¿Qué tal mis amigos de Mexicanos por España? Hoy les traigo una fácil dinámica de comunicación asertiva. Y es que como probablemente tú habrás experimentado, la comunicación es esencial tanto en el matrimonio, con los hijos y en la empresa. Esto es Practiquemos la Comunicación Asertiva aquí, en Practicando la Psicología Positiva. Soy Anabelle Merzola y te traigo esta información. Enseñarla desde la parte teórica es muy aburrida. Por eso te compartiré la parte práctica, donde podemos experimentar el alcance en el proceso de comunicarnos de las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Lo has escuchado antes, ¿verdad? Pero lo experimentaremos en la práctica. Esta actividad sirve para dar a conocer la importancia de hacer preguntas. Se vivencia el hecho de que con más información se tiene más conocimiento de las necesidades de la otra persona para satisfacerlas, para que el cambio empiece por ti. Se forman parejas y la primera ronda se le pide a una persona que te describa la casa de sus sueños. Y la otra persona tendrá que hacer un dibujo representativo. Hay que dejar que la persona que dibuja pregunte cómo lo hace. Una variante para esta primera etapa, es decir, a la persona número dos de cada pareja, hacer un espacio y sacarle del salón para darle la instrucción a los que se quedan, que sean muy cortos en su explicación. Como cuando la persona que hace el dibujo pregunte. La segunda parte, por lo tanto, es volver a hacer el dibujo, pero dándole la oportunidad a la persona que tiene que hacer el dibujo y explicándole que aplique preguntas abiertas, tales como ¿Qué más le gustaría que incluyera? ¿Cómo debería de ser? ¿La casa de sus sueños? ¿Qué tanta naturaleza alrededor? ¿Qué debería estar pasando en el momento del dibujo? Después, simplemente analizar cómo, en la mayoría de los casos, el segundo dibujo refleja mucho mejor la necesidad, el motivo, los deseos, etcétera, de la otra persona. ¿Nos hemos entendido mejor entonces? Entonces, ¿qué es una parte esencial de la comunicación asertiva? Si así sucedió, resaltar la importancia de las preguntas en el proceso de la negociación es esencial. La estrategia es preguntar correctamente para escuchar y comprender. En lo que son las relaciones humanas, en todo ámbito de la vida, la forma de cómo buscamos entender a los demás, determina qué tan saludables serán nuestras relaciones. Y recordemos que las personas tenderán a ser más amables y comprensivas con nosotros, si nosotros ya lo hemos sido con ellas. El siguiente paso es incrementar su empatía, saber cómo entender las emociones, ser hábil en las relaciones sociales, que determina nuestro éxito y poder controlarnos aún con circunstancias y personas difíciles. Gracias por escucharnos y anímate a contarnos tus dudas en la cuenta arrobaanabelmx en Instagram. Y dame tu opinión, compártelo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Nos escuchamos la próxima. Toño, todo mi cariño. Abracitos conscientes.